¿Qué pasa, gente? Soy yo, SargentoSquitar93. Bienvenides a TODES, a los videojuegues. Perdona, me hace mucha gracia el tema de TODES y tal. Bien, bueno, no voy a hablar de eso. Obviamente voy a hablar de videojuegos y no sé qué te pasa, Sassel, en serio. No sé qué te pasa. Intentaré ser lo menos irónico posible, porque a pesar de que Sassel a veces demuestra tener un nivel intelectual en el mundo del videojuego, en el mundo gaming, inferior, o que no llega a un mínimo, más allá de lo que consideraríamos nivel niño-rata, a veces parece que lo eres, en serio, Sassel. Vamos a ver. ¿Por qué dices esto, Sargento? Vamos a ver. En el último video que acaba de subir, Sassel, que la ha subido hace una y media, un par de horas, estaba yo comiendo y solo puedo decir que se me estaba cayendo la comida de la boca, porque me estaba riendo, o sea, me estaba partiendo de risa. Vamos a ver. La cosa es que titula su video con el Gears 5. Pone una foto de Forza Horizon 4 con un recorte de una tipografía que yo diría que por la tipografía, es decir, por el tipo de letra que han usado y que ha puesto Sassel para aportar información a su video, dar apoyo a lo que estaba defendiendo, ¿no? Se podría decir. Yo diría que era de 3djuegos.com, creo. De todas formas, no tiene mucha relevancia de dónde saque el dato, porque ahora le voy a contraargumentar del por qué creo que no tiene razón, ¿vale? Pero es mi opinión. Vamos a ver. La cosa es que tilda o titula el video con Gears 5, pone la foto de Forza Horizon 4 y nos pone la música de fondo de Halo, ¿vale? El tema principal, que todo el mundo yo creo que ya habrá oído. Bien, vamos a ver. Supongo que intenta usar a la comunidad registrada oficialmente, entre comillas, de este videojuego de Forza Horizon 4 para defender las reservas, ventas, posventas y la comunidad que quede apoyando a Gears 5. Bien, efectivamente yo he constatado en la información que estaba dando Sassel y efectivamente ya se ha superado Forza Horizon 4, en el intervalo de tiempo de aproximadamente un año y algo, ha superado la cantidad de 12 millones de jugadores. Bien, cosa que, bueno, es motivo de alegría, aunque muchos videojuegos superan esa cantidad, ¿vale? Sobre todo juegos que están orientados precisamente a eso, al multijugador, ¿no? Porque, es decir, Forza Horizon 4, aunque apuesta más por un modo más simulador y más realista, The Crew 2, en principio, se fundamenta en eso, ¿no? En crear una especie de lo que vendría siendo comunidad, ¿no? Es un juego en línea porque no tiene historia principal, aunque a lo mejor Forza Horizon 4 sí le puedes jugar sin necesidad de tener suscripción Gold, pero está más orientado a un multijugador y por tanto necesitas esta suscripción Gold, que es una suscripción de pago, como ya sabréis. Bien, de los 12 millones, aproximadamente, cerca de 4 millones o 4 millones, no son exactos porque sabéis que, obviamente, esto varía, 4 millones de jugadores actualmente siguen activos, ¿vale? Siguen jugando a este Forza Horizon 4. ¿Qué pasa con esto, Sassel? ¿Por qué creo que estás equivocado o no estás dando datos concretos más para hablar, para expresarme mejor, ¿no? Para ser más exacto en mi contra-argumentación, ¿vale? De tu vídeo, es que Microsoft, como bien es sabido, se compone de dos vertientes. Primero, pues, es Xbox One, que en este caso sería el sistema de sobremesa, es decir, la videoconsola de Microsoft, y tenemos a Windows 10. ¿Qué pasa? Que ya desde 2016 Microsoft como que intentó mezclar esto para construir o intentar simular un... Hola, Gorty. Para intentar... ¿Cómo decirlo? Reflejar una comunidad mayor de lo que realmente es. Es decir, mucha gente que tiene una Xbox One y tiene, a lo mejor, en su momento, no sé, en algún momento, se haya registrado en el sistema Windows, en la Windows Store más concretamente, ¿vale? Para tener acceso a videojuegos que se venden ahí y tal. Pues, esta gente, pues, probablemente, a lo mejor, la gente que tenga Windows o que consuma videojuegos en Windows Store, cosa rara porque suelen ser caros, no dan tantas facilidades o... No tiene un número, no tiene un seguimiento tan mayor como pueda ser, por ejemplo, Steam, ¿vale? Por citar, yo creo que la plataforma digital principal en PC, ¿vale? Pues, tanto esos usuarios como los usuarios de Xbox One, viene sabido que mucha gente se hace... No sabemos, por diversas razones, se hace más de una cuenta, ¿vale? Se hace más de una cuenta. Entonces, eso engorda cualquier registro de usuarios registrados y activos en un videojuego. Esto, por ejemplo, pasó después del incidente PlayStation Network, allá por el 2011, pese a que Sony tuvo un fallo de ciberseguridad que comprometió más de 17 millones de cuentas, lo recuerdo porque a la gente parece ser que se le olvida. Bien, después de esto, se dieron datos en... después de 2014, y hubo, creo que hubo como un... Es decir, hubo un 13% más de personas registradas en PlayStation Network. Y eso que, a priori, a principio de esta generación, Microsoft había apostado un poquito más fuerte y había salido más favorecida. Entonces, como verás, Assel no tiene nada que ver los jugadores activos con los jugadores registrados. No tiene absolutamente nada que ver. Y esto, haciendo un cálculo, es decir, de cada cuatro personas que han comprado el videojuego, una está jugando a este videojuego. Una de cuatro que la han comprado. Y no necesariamente la han tenido que comprar, ya que Microsoft, en un lógico razonamiento, dijo que efectivamente los videojuegos de segunda mano valdrían igualmente. Quitaron esa cárcel que puso el señor, creo que se llamaba Martin Patrick, el señor ese que a los dos meses fue despedido, porque hizo una presentación de Xbox One terrible, que sigue castigando a la consola de Microsoft hasta hoy en día. Bien, entonces, al tener, obviamente, este videojuego de segunda mano, bien es cierto que podría ser que un amigo se le haya dejado a uno o dos amigos suyos y que estos dos amigos, pues, tengan a lo mejor dos cuentas y así sucesivamente. De manera que se engrosa considerablemente, como ya digo, el número de jugadores registrados en este videojuego. Luego estaba argumentando de cuántos jugadores habría jugando a Uncharted 4, cuántos jugadores habría jugando a Horizon Zero Dawn, a Spiderman, a, por ejemplo, a Detroit Become Human, a el God of War, es decir, no tiene nada que ver, te voy a hablar con respeto y te voy a hacer este video como si fueses una persona inteligente. Seguramente te estés sobreestimando, ¿no? Porque no creo que seas tan inteligente como, bueno, tú mismo te expones, ¿no? Y luego te expones en Twitch jugando, por ejemplo, a títulos como God of War, que hemos visto que eres un manco, pero grande. O sea, es que no es que te falten manos, es que te faltan los brazos, ¿vale? O sea, bien. Estos videojuegos, como sabrás, son videojuegos dirigidos para un solo jugador. Imagino que hasta ahí llegas. Puede tener funciones de red de las cuales Sony puede sacar cálculos para saber cuántas unidades se ha vendido, aunque esos datos se los da, pues, sus distribuidores o los encargados en cada territorio, ¿no? En cada país, en cada región. También, obviamente, los sacan de las copias digitales que, por desgracia, van encrechendo en esta generación. Por desgracia, se está vendiendo más en digital que ya lo veíamos en una noticia de hace como cosa de un mes. Se está vendiendo, creo que, cerca de un 30% más en digital que en físico, por desgracia. Entonces, de hecho, esto pasa también. Esto se extrapola en los videojuegos de Nintendo Switch. Hay videojuegos que se venden en físico, pero no traen el cartucho, solo traen el código. Y entonces tú lo canjeas, y te descargas el juego y lo juegas. Entonces, volviendo al tema, estos videojuegos son para un jugador, Sasel. Así que es difícil precisar cuántas personas ahora mismo están disfrutando de esos grandes videojuegos que, aunque te duelan, son enormes, son largos, son de calidad y rozan la excelencia. Y no es porque sea de Sony. Es que simplemente se han hecho con tiempo, se han hecho con amor, se han hecho con ganas, con ganas, se han hecho con experiencia, cosa que se ha hecho con entrega, cosa que Microsoft, desde luego, está claro que le falta. ¿Y por qué? Porque ha tenido que ir Phil Spencer y ha tenido que comprar, que Sony también lo está haciendo, está comprando estudios, obviamente, para dar un flujo más constante en la generación venidera. de títulos exclusivos, me refiero. Pues Microsoft está haciendo lo propio. ¿Qué le pasa a Microsoft? Que estos videojuegos, tanto en Windows Store como en Xbox One, es más acusado. Y de hecho, en la consola es más acusado porque muchos juegos que en un principio se iban a lanzar exclusivos, como decía, juegos exclusivos que se iban a lanzar en la videoconsola, han sido, han sido, por así decirlo, trasladados, movidos, ¿no?, a Windows 10 o Windows Store, que ya os digo que es una plataforma la cual casi nadie compra. Y luego estos videojuegos, como pueda ser, por ejemplo, el ejemplo más masivo y mejor ejemplificado, por así decirlo, sería Minecraft. Minecraft era un videojuego que se desarrolló en un principio para Microsoft. De hecho, luego Microsoft compró la exclusividad. De hecho, es propietaria de Minecraft. Y Microsoft se atribuye muchas ventas. De hecho, incluso no me extrañaría que se atribuiese ventas de Wii U, de PS Vita. No me extrañaría. No me extrañaría. Desde luego, los beneficios van para Microsoft, eso seguro. Entonces, lo que quiero decir que los datos que tú estás aportando o el dato que estás aportando en esa foto que pones ahí en la esquina superior derecha de tu video, no muestran nada, tío. O sea, te pongas como te pongas, no muestran absolutamente nada. Y la verdad es que había grabado este video antes, pero me estaba riendo tanto que... Voy a tomarte en serio. Si el próximo video te pasas de listillo, pues... Como me salga el video, así lo voy a subir. Esta es la segunda vez que lo hago. Te estoy hablando como una persona inteligente, porque creo que eres... Creo... Creo... No lo sé. Solo es una creencia. Creo que eres una persona inteligente y como gamer creo que eres una persona inteligente, pero... A pesar de que tienes más edad que yo, parece ser que... No sé, tío. No sé. O sea... Hay a veces que... Que intento seguir tu razonamiento, pero... Es que sería como rebozarse en el lodo, ¿no? Entonces... Entonces... Ehm... Los números y los datos... Los pocos datos que aportas no muestran nada. O sea, no muestran nada. Es decir... Está claro que Microsoft tiene un problema y lo tiene porque lleva... Creo que lleva desde 2016... Finales de 2015. O sea... En el ejercicio de 2016... Sí, aproximadamente. lleva como cuatro años sin aportar ventas reales de su dispositivo de sobremesa que es la Xbox One. Y... Seguramente le ha ido tan mal que fue... Yo creo que fue entre otras razones. Fue por esa razón que... Expandió e impulsó el sistema Xbox, ¿no? Xbox. Xbox realmente, ¿no? Es el ecosistema Microsoft, ¿no? Entonces... Ehm... Esa es una razón de peso por la cual yo diría que efectivamente a pesar de que por ejemplo GS5 pueda ser un juego muy bueno pues es una pena porque... Bueno... No va a vender mucho y... La cosa también... La cosa que yo creo que le haría bien a Microsoft es que no vaya tirando ya de tantas entregas o sea, es que ya van por el 5. Es igual que Uncharted. Yo creo que Uncharted ya... O sea, Uncharted si siguen sacando más lo van a desgastar. Y... Y puede ser que a lo mejor pueda ser... No lo sé. A lo mejor con The Last of Us no hacen lo mismo. Es decir, sacan uno... A lo mejor sacan uno por generación y... Y creo que sería el ritmo adecuado porque... Tirar entregas tras entregas tras entregas es como Halo con los Forerunners pues sí, la historia está bien pero... Yo creo que lo tenían que haber dejado en Halo 3 y ya está. No estirar más el tema. Y con Gears of War igual. Ya está. Yo creo que Gears of War 4 pese a ser un buen juego yo creo que han estirado un poco el... Están estirando tanto el chicle que al final se lo van a agregar. Es decir, lo va a romper y le va a estallar en toda la cara. Pues yo creo que con Gears y Halo es igual. Yo creo que hacer spin-offs o al menos no enumerar la entrega para ver hostia, ya es que ya vamos por el Halo 8. O sea, yo creo que eso al final valga la redundancia va a jugar en contra de su imagen como... Estudio... Como... Sí, de desarrolladora sobre todo de distribuidora y propietaria de las licencias ya que como bien sabrás estos videojuegos Gears lo está desarrollando The Coalition que es un estudio que fundó allá por el... por el 2012, ¿no? Que de hecho su primer juego fue el Gears of War Jetman y creo que 343 industries no sé, creo que le falta el toquecillo Bungie. Yo creo que le falta el toquecillo Bungie. Entonces, en cuanto a ventas, pues a lo mejor no salga a tapar perjudicado Gears of War pero... pero es que... Hombre, la tendencia es que si se vende poco pues menos jugadores registrados va a haber, ¿no? Y que haya muchos jugadores registrados no quiere decir que venda mucho. O sea, no quiere decir que venda mucho porque efectivamente ya os digo que se presta el juego, se crean a lo mejor una persona, yo lo he visto en algunas consolas, hay gente que en varias consolas tiene hasta 4 usuarios, o sea, tiene hasta 4 usuarios diferentes por la razón que sea, no lo sé, para disfrutar o intentar disfrutar de las... que con PlayStation 4 pasa exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, pero en este caso estoy hablando de Microsoft pues hay gente que se hace 4 o 5 cuentas supongo que para jugar gratis sin tener que pagar el gol y por ejemplo otro dato que juega valga la redundancia en contra de Microsoft y con esto ya acabo, gente, es que por ejemplo un juego tan jugado como pueda ser Fortnite que a mí no es que me guste mucho la verdad, Fortnite creo que está ya muy trillado pero bueno, en fin, Fortnite por ejemplo en PlayStation 4 no necesitas pagar absolutamente nada mientras que en Xbox si necesitas pagar esa suscripción gold porque está por así decirlo incluido al igual como juegos como pueda ser Warframe, Warface, ¿vale? que es un estilo Call of Duty y esa es la verdad y esa es la verdad Sassel así que aunque te duela mucho tío Microsoft tiene que hacerlo mucho y muy bien más que cualquier otra o sea a pesar de que por ejemplo juegos que regala el Xbox Gold te los puedes quedar y ahora mismo de lo que está sobreviviendo Microsoft no es de la venta de sus videojuegos es de la venta de videojuegos de terceros dentro de su servicio Xbox Game Pass que he de decir que es muy rentable así que nada Sassel y nada gente como siempre os digo nos vemos en el próximo video hasta la próxima chao